Hola Diego, te escuchamos, perfecto, tenés 10 minutos para hacer tu exposición. Muy amable, gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Mielnicki, voy a exponer en carácter de director de servicios públicos y en representación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es evidente, es una obviedad, el acceso al agua potable y a cloacas conforman una necesidad básica y un derecho humano. También resulta evidente que en una tarea tan sensible y de importancia, el espacio para la especulación económica en esta actividad, por parte de empresas, queda o debe quedar reducido. Sin embargo, creemos que la legislación en la materia y el control sobre quien presta el servicio es de muchísima importancia para asegurar el buen funcionamiento en todo momento. En relación a la definición provista en el marco regulatorio, es imposible para gran parte de organismos, ni hablar particulares asistentes en esta audiencia, dimensionar de forma concreta y precisa cuáles son los costos reales de la empresa. Acá hay una implicancia técnica que esto conlleva, dificultades en el acceso a la información específica que es la tarea de demanda. Por eso, establecer un equilibrio nos parece que tiene que estar en manos del ente regulador, por las facultades propias del organismo y por sus posibilidades respecto del personal especializado en la materia. Si bien los argumentos presentados por AISA para describir el deterioro financiero que atraviesa nos resultan válidos, también corresponde que mencionemos que todos los usuarios, bajo su concesión, se ven afectados por los mismos porcentajes, pero sin la estructura de los medios necesarios para sobrellevar los embates económicos. Por esto es que, si bien el pedido de la prestataria es atendible, básicamente para que los servicios que brinda estén a la altura de su importancia, la carga de las compensaciones o actualizaciones necesarias nunca puede caer del todo en los usuarios. Al menos hasta que el contexto económico general así lo permita, estamos lejos de eso. De igual manera, plantear aumentos automáticos resulta injusto y arbitrario. Los salarios, las jubilaciones, los ingresos en general de los trabajadores no aumentan de forma automática. De hecho, no aumentan y ni siquiera se mantienen, sino que se reducen todos los meses frente al flagelo de la inflación. Respecto de la tarifa social, para alcanzar el objetivo de que toda familia que la necesite la obtenga, es determinante la realización de mayores y mejores campañas informativas y de divulgación masiva. Por todas las vías de comunicación posibles, ya se ha dicho, no lo voy a repetir, pero sí vamos a reiterar la importancia, la enorme importancia de la atención presencial, así como revisar todo el tiempo los parámetros necesarios para el ingreso a la medida. Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas y sociales de gran parte de la población que van todos los meses, esto es obvio también, en aumento. La empresa AISA ratifica que el control de los consumos que obtienen los usuarios cuando este es medido, recordando los dos regímenes de facturación, medido y no medido, reduciría la conflictividad a partir de una mayor aceptación de las cargas tarifarias. Esta afirmación humildemente nos parece inexacta y parcial. Y esto es en función de la gran cantidad de denuncias presentadas en nuestra Defensoría, pero también en otras Defensorías y en otros organismos, por liquidaciones de servicio extremadamente altas en el caso de consumos medidos. Es decir, quienes tienen medidor abonan un monto sensiblemente mayor por el servicio brindado. Esto es evidente, puede deberse a una serie de motivos que expliquen la diferencia, pero en líneas generales, el esquema tarifario dispuesto actualmente pareciera indicar desde la cabeza del usuario la conveniencia del régimen de facturación no medido. Para corregir esta situación sería importante revisar el valor del metro cúbico para quienes tienen esta modalidad sin trasladar las diferencias al otro grupo no medido. También corresponde que, digamos, que desde nuestra Defensoría abogamos hace muchos años por la concientización respecto del uso racional de los recursos naturales. También nos parece que falta una mejor y mayor política comunicacional al respecto. Sabemos que la incidencia de los montos a pagar por el servicio cuando este no es medido lleva a algunas personas a adoptar una posición desinteresada en cuanto a la utilización del agua, filtraciones, etcétera, consumo negligente, irracional, etcétera. Por eso es que nos parece una prioridad sensible la campaña sin adoptar una postura punitiva a través de la tarifa. Repetimos lo que hemos venido planteando desde hace años. La micromedición en viviendas de propiedad horizontal es altamente conflictiva, es irrealizable en la práctica y es fuente de conflictos sociales y de judicializaciones seguras. Respecto a deudas e intereses, tasas, también se planteó, y lo vamos a repetir, es una problemática diaria en la defensoría relacionada con los intereses generados por las deudas contraídas por los usuarios con la empresa. El régimen de recargos e intereses que actualmente se aplica a los usuarios, que no abonan la factura en tiempo y forma, genera deudas que rápidamente se duplican, triplican o cuadriplican. Y en realidad, este cálculo creo que todavía nos queda corto. Por el carácter acumulativo de las tasas que se van aplicando conforme transcurren los plazos de vencimiento. Resultado, empeoramiento de la situación familiar, que podría eventualmente solucionarse de otra manera, favoreciendo los intereses de ambas partes, de los usuarios para que paguen y de la empresa para que reciba ese pago. Por otro lado, también nos ocurre que muchas personas que llegan a las oficinas comerciales de AISA para intentar realizar la cancelación de la deuda, no encuentran un plan de pagos acorde con sus posibilidades. Por eso, reiteramos una vez más, también lo hemos dicho en todas las audiencias públicas, es importante que se establezca un nuevo régimen de recargos e intereses, un régimen posible, para que las deudas contraídas no crezcan de manera exponencial, como ocurre hoy en día, y para que se favorezca la resolución pacífica de este conflicto. Del mismo modo, es vital que se brinden planes de pagos con la mayor cantidad de cuotas posibles, reevaluando previamente los montos por los intereses generados, y de esta forma, se podría avanzar en pos de brindar opciones de pago reales para las familias, que favorezcan la solución de este problema, y para las familias, para los usuarios, y que por otro lado, entendemos también, perjudica a AISA la situación actual. Como ya hemos establecido en los informes presentados por las audiencias públicas anteriores de los demás servicios esenciales, es para nosotros imprescindible que se minimice el impacto de las tarifas sobre las ya debilitadas economías familiares. No puede obviarse el hecho de que, durante los últimos años, las turbulencias micro y macroeconómicas, sumadas a la impresionante aceleración del proceso inflacionario, tuvo como resultado la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores jubilados, pensionados, monotributistas, etc., con el consecuente empobrecimiento y endeudamiento de millones de personas en la Argentina. Por otro lado, se plantea como objetivo fortalecer la tarifa social. No se especifica cómo se va a llevar a cabo. Desde nuestra Defensoría hemos manifestado en muchas oportunidades y por diferentes vías la necesidad de focalizar los recursos a disposición para resguardar y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, que obviamente son cada vez más. Por eso estamos interesados en conocer las mejoras en análisis, recordando que dilatar las decisiones al respecto compromete seriamente a aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias y buenos días.